Música Soy parte de la directiva de un comité que se llama Esfuerzo 2015 que fue conformado el 16 de febrero de 2015 ¿Cuántos llegan en toma de ustedes acá? Alrededor de 6 o 7 meses a cumplir Ya, dime, ¿cuántas familias son? Somos 37 familias, bueno, desde la fecha comenzamos 6 familias Hasta ahora somos 37 en total Y en toma vemos alrededor de 11 familias ¿Nos puedes contar de que hay una orden de supuesto desalojo de esta toma? ¿Qué nos puedes contar de eso? Claro, nosotros por medio de rumor y cosas Al investigar sobre los terrenos se nos dijo que teníamos O sea, se nos orientó, ¿cuáles eran los pasos a seguir para ver el tema del terreno? Nosotros nos acercamos a Servio Y en Servio se nos dirigió O sea, nos mandaron a hablar con la persona encargada Que en este caso era el abogado Que era como el único ente que se nos presentó en ese momento Y la abogada nos dijo que esta toma, o sea, había cero posibilidad Para pedir algún tipo de beneficio habitacional Y la persona, la abogada, nos dijo que se había hecho una orden de desalojo Y ella manifestó en su momento que esa orden había sido emitida a la gobernación Pero sin ningún documento claro, no había ningún papel, algo físico Que nos mostrara lo que realmente estaba ocurriendo con esto ¿Cuál es el llamado a tus vecinos, Pamela? Bueno, yo los llamo, los insto para que ellos puedan pelear por el bien común Para todos los que estamos acá Pelear por el terreno para que se nos dé una solución habitacional Y poder quedarnos viviendo acá O cuál sea el beneficio, no sé, que nos den casa Porque yo creo que eso es como la motivación para pelear Es que se nos dé un lugar para vivir digno Que es una casa, porque ustedes ven que nosotros de a poco Como de acuerdo a nuestros medios nos hemos ido haciendo nuestras casitas Pero sabemos que con lo que tenemos en este momento Que ni siquiera tenemos agua Solamente estamos viviendo acá Y tenemos que rebuscarnos los medios como para seguir viviendo y luchando por esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!